Es lamentable realmente escuchar que los diferentes municipios del departamento de Escuintla han estado chantajeando a las mujeres que están en el programa de Mi Familia Progresa, obligándolas a que se vayan a empadronar y obligándolas a que se vayan a afiliar al partido oficial. Nosotros les hemos dicho que eso es una obligación que ellos tienen, de trasladarle el dinero a las familias más pobres, a las mujeres más pobres, y no es legal y es inmoral que las estén chantajeando y que las estén obligando. Que las estén amenazando que no vayan a reuniones de otros partidos, porque eso es quitarle la libertad que ellas tienen. Así que nosotros invitamos a todas las mujeres que estén dentro del programa de Mi Familia Progresa a que puedan tener el derecho de su libertad, porque esa es una obligación y el dinero que les están dando no es dinero de nadie del gobierno, más que el dinero de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos y por lo tanto tienen el derecho para poder hacer las actividades que ellas quieran.